La Fundación, desde hace tiempo, trabaja en diferentes líneas. Líneas, sobre todo, en el abordaje de problemas a las personas mayores y con deterioro, con fragilidad. Las aulas de estimulación multisensorial son espacios terapéuticos que están conformados por diversos materiales con estímulos sensoriales, que en el fondo lo que hacen es recoger los estímulos del medio ambiente. La luz, sonido, olores, aromas, tactos, vibraciones. Si bien pueden ser estímulos, entre comillas, ordinarios que encontramos en el medio ambiente, lo que hace el terapeuta es dar un significado. Y para eso necesitamos construir lo que es la historia de vida de la persona a través de sus cuidadores principales. Nos comentan, nos cuentan qué es lo que dan sus agrados, sus gustos, los intereses. Y lo que hace el terapeuta es transformar estos estímulos en estímulos significativos. Por lo tanto, cuando le presentamos, por ejemplo, la música o el aroma o un color al paciente, no es un color cualquiera. Es el color o es el aroma, por ejemplo, que recuerda cuando la madre decía un arroz con leche. Por lo tanto, son estímulos con significado. Para cada paciente, el espacio que se genera dentro es individual, es personalizado. En el mundo actual, la comunicación verbal y lo que llamamos las funciones cognitivas son las instrumentales, que son la lectura, la escritura, el cálculo o la capacidad de juicio y el razonamiento abstracto, son procesos clave para desenvolvernos en la sociedad e interaccionar con los demás. A medida que la enfermedad va progresando y estas funciones se van perdiendo, las personas que tienen demencia se hacen más sensibles a los ritmos biológicos, a los cambios de tiempo, a los ciclos de sueño-vigilia, al contacto físico o a las demandas de afecto de los seres queridos. Por ello, las salas multisensoriales, como espacios de baja demanda cognitiva, en los que se puede crear un espacio individualizado de confort y de seguridad, pueden ayudarnos a restablecer nuevas vías de comunicación y de interacción positiva y favorecer la reestructuración personal. Hay una característica que hace que el deterioro, de alguna manera, se agudice más, que es el aislamiento o el retraimiento que suspen estas personas. Porque ya dejan de utilizar los canales comunes o normales, entre comillas, ¿no?, o habituales. Por lo tanto, el espacio en esta aula lo que nos favorece es encontrar este canal de comunicación, llegar a la persona que hay en cada pasión. Los estímulos generan respuesta. El geriatra se ha dado cuenta, la geriatría se ha dado cuenta que no todos son fármacos y que realmente, realmente hay fármacos que son innecesarios en este tipo de pacientes. Terapias no farmacológicas también son efectivas. Y dentro de las terapias no farmacológicas están las salas multisensoriales. ¿Por qué no? En geriatría y en pacientes mayores, la enfermedad que produce mayor discapacidad, en este caso, son pacientes con demencia. En distintos grados. Pero las que producen trastorno conductual son las que más impotencia crean a su alrededor. No solo a los profesionales sanitarios, sino también a todo su entorno. Hablamos mucho de calidad de vida, ¿no? Y qué mejor que garantizar esa calidad de vida que intentar minimizar todos los trastornos que se producen conductuales y asociados a la demencia. Y las salas multisensoriales han demostrado que en este sentido pueden minimizar esto. Recién ahí podemos abordar lo que son las conductas disruptivas. Son conductas que, de alguna manera, entorpecen o cada vez deterioran más la calidad de vida de la persona. Vemos así, por ejemplo, que los pacientes que estaban muy aislados o retraídos en el espacio sensorial se han ido generando interacciones verbales, o sea, interacciones visuales y verbales. La comunicación es más fluida. Muchos de ellos también han manifestado, de alguna manera, y bajo sus códigos y sus signos, emociones y sentimientos. Las conductas o las decisiones conductuales también en otros han parado. Las aulas multisensoriales para uso para personas mayores con demencia, en gran futuro, tienen un presente y tienen un futuro y mayor, así como equipos como el nuestro vayamos aportando más información sobre la utilidad de ellas para las personas mayores con demencia. De ahí que desde la Fundación hemos apoyado a los investigadores que están trabajando en esta sala a que aporten el máximo y máximo de conocimiento sobre cómo se tiene que usar y qué beneficios vamos a tener. ¡Gracias!